Tengo dos años y una hermosa vida por delante. El 14 de septiembre del 2008, mi madre me acostó al lado de mi hermano de seis años para que durmiéramos. Ella quería salir a distraerse un rato. A su regreso, me escuchó llorar. Y entró a la habitación pensando que me había despertado. Pero yo ya no estaba ahí. Mi hermano, con lágrimas en los ojos, le comentó a mamá que un señor de gorra me había llevado afuera. Con ayuda de los vecinos, a las dos de la mañana, salieron a buscarme por los alrededores de mi casa. Pasadas las 8 am, me encontraron sostenida sin fuerzas de una cerca en un bosque. Ya no gritaba, solo murmuraba la palabra papi. Estaba visiblemente ensangrentada y desgarrada. Me llevaron a un hospital y después de tres cirugías, no soporté más. Lo cuento yo, porque Karen ya no podía. Se cortaba mal, muy mal. Había que agarrarle y jalarle el pelo. Pegué tres puños antes de ir a cama. Y mañana, perdóname, que te quiero. Se cortaba mal, se cortaba mal. Pepaba la herida para ir al trabajo. Si una amiga pregunta, dice, por la escalera que hay hasta abajo. Se hizo un libreto que se iba creyendo. Mentiras que iba creciendo. Hoy solo me queda lamento. Me dijo, todo esto quizá lo merezco. Seguro mañana despierto. Y el tipo me dice, lo siento. Si se apagó, ¿cómo se apaga una vela encendida? Se sopla de golpe, se cierra la llama y se acaba la vida. Y así murió, ¿cómo se mueren miles cada día? Entre este silencio, la culpa es del hombre, pero también mía. Se portaba mal, muy mal. Y soledecía a las viejas del barrio que aquí se nace pa' obedecerle. Y si algo duele, lo va aguardando. Me dijo, todo esto quizá lo merezco. Y se apagó, ¿cómo se apaga una vela encendida? Se sopla de golpe, se cierra la llama y se acaba la vida. Y así murió, ¿cómo se mueren miles cada día? Y entre este silencio, la culpa es del hombre, pero también mía. Quiero que tú, que tú regreses, vas a acudir todo este llanto Para decir perdóname por no hacer caso Y así murió, como se mueren miles cada día. Y entre este silencio, la culpa es del hombre. Pero también mía.